Yo les recomiendo que nunca se saquen un plan a calmovistar Es un problema incluso pagarle a esa gente Yo aquí estoy pero súper embalado Tengo una rabia No me han querido atender, he venido varias veces Me engañaron la otra vez que vine Aparte de eso, hay una señora que ha estado intentando pagar Bueno gente, para hacerles el video corto Yo vine a Calmovistar A pagar un plan que tenía como tres meses atrasado Pedí un descuento y me lo aplicaron Entonces yo pagué y me dijeron Eso fue como un jueves invierno Y me dijeron que supuestamente el lunes o martes de esa otra semana Me iban a habilitar ya el plan Y yo listo, perfecto Esperé hasta el lunes, martes Llegó el miércoles, llegó el jueves, viernes, sábado, domingo Ya hoy es el lunes de nuevo Y nada, que llega el plan Entonces yo llamé y me dijeron que yo tenía una deuda Entonces yo dije, no, ¿cómo así? Entonces yo me vine otra vez para acá Estaba lloviendo y yo le dije a ellos que yo quería solucionar eso Para no tener que venir Porque al llamar no le dan a uno opciones Para uno hablar con una persona Con una persona real No le dan opciones de nada Todo es robotizado y no le solucionan a uno Y yo he llamado varias veces y esas llamadas se demoran Es horrible Sin contar otros problemas que ya les voy a contar Entonces yo me tocó venir para acá Cuando llego acá Voy donde el asesor Que fue el que me... Y cuando yo le dije que iba a cancelar el plan Porque yo iba a cancelar el plan Y el asesor me dijo que me ofrecía el descuento Cuando... ¿Cuándo qué? Y tengo una rabia Cuando... Me va diciendo no Es que cartera no aplicó el descuento Y yo como así es que yo no estoy hablando con cartera A mí no me atendió cartera A mí no me atendió usted Usted fue el que me dio las opciones Y ahora me viene a decir que no No, que cartera, que cartera Que pida su turno Y bueno, pedí mi turno Como una hora en atenderme Cuando me atendió otra persona Yo le comenté la situación Y me va diciendo No, pues si quieres te paso Cancelamos el plan Te paso a opción pues sin plan Y yo listo, perfecto Ya después de eso Me dice que igual le quedo debiendo a Movistar Lo que le quedo debiendo del plan Y que cuando yo pague eso Me lo van a reactivar O así lo pague después de que pase la fecha Y ya no tenga más plan Les quedo debiendo otra plata Por reactivación o como por multa Imagínense eso Y yo entonces le explicaba pues Que yo vine con la intención De pagar la deuda que tenía Y cancelar el plan Pero que el asesor que me atendió Me vendió esa idea De que me daban un descuento Y que si yo pagaba Ya quedaba en paz Y iba a poder tener el plan normal Y entonces ahora me veo envuelto En esta situación Y que yo he llamado Y que no me solucionan Que volví y no me solucionan Entonces ¿Cómo me pueden solucionar? Y me dicen que no Que la única solución Es que le pague la deuda Que tengo con ellos Según Movistar Que es un monto Que era el excedente Que me ofrecía el descuento Pero como no aplico el descuento Porque cartera Y los asesores de Movistar Como que no están conectados O sea El asesor de Movistar Te puede decir una cosa Pero cartera hice otra Entonces Baila Entonces yo recomiendo No sacar plan con Movistar ¿Por qué? Porque yo he tenido plan con ellos Años Más de 6, 7 años Y no es para que un cliente Así Reciba estos tratos Como esta humillación Como esta burla Como que lo quieren poder A uno de recocha Con la plata de uno No, no, no me parece No me parece justo ni ético Y aparte de eso Me dicen no O se tiene que pagar Aparte de lo que ya pagué Y aparte de eso Tengo que pagar una multa ¿Ah? No Y aparte de eso El único modo de pagar Es por una maquinita Que nadie entiende Nosotros acá en Colombia No entendemos eso Y esa maquinita toda mala Esto ni para pagar Vuelve más en aquí Y no lo ayuda a uno Nadie Ni los asesores Ni nadie Nadie Los asesores solo ayudan Cuando uno va a comprar Un plan o algo De resto Los asesores ahí No ayudan para nada No ayudan por teléfono No ayudan personalmente La atención es malísima Le cobran a uno Cosas Que supuestamente Ya estaban pagas Entonces Bajo ese concepto No me gusta Movistar Digamos que Me siento bastante Decepcionado De esta empresa Porque para tantos años Como les dije No es Estos tratos Tanta humillación Tanta volviadera Y eso que Porque ahorita Yo estoy viajando Y gracias a Dios Tengo la oportunidad De venir acá Pero yo no había pagado Porque es que A donde yo vivo No hay este de Movistar Y Y a donde uno llama Vuelve y le digo No le dan solución No le dan solución a uno Le contesta Uno es un robot Y uno tiene que esperar Que el robot Le dé un poco de opciones Y le doy a todas las opciones Y ninguna opción Me ayuda a hablar Con un asesor Entonces la verdad Me siento como Con rabia Con mucha rabia Y no les recomiendo Para nada Pero en el 5 Movistar A lo bien Que Agencia tan mala Para tratar a sus clientes Para Para que haya conexión Entre lo que dice El asesor Y lo que Y lo que dice cartera Porque el asesor Le ofrece a uno Ciertos descuentos Le ofrece cierto plan Que cartera Dice simplemente no Y él no sabe Esa información O cartera Lo hace quedar mal A él O él hace quedar mal A cartera Pero en sí Que queda mal Es Movistar Porque Prácticamente todo mal Entonces No Aparte de eso Hay una señora Que ha estado intentando Pagar En En los puntos de gane O su suerte No sé cómo se diga acá Y no le dan la opción Y no le dan la opción De pagar Dice que el sistema Ha caído Y ella no quiere Deberles Vea Esta Esta Agencia Demasiado Uy no Demasiado Se inventan Se inventan miles De excusas Para cobrarle Platas A uno Uy no En serio Uno con esto Queda Pero Ofendido Bueno mi gente No sé si Si me hayan entendido Lo que les dije No sé si lo dije Muy rápido No sé si lo dije Muy enredado Pero el caso fue que Vine a pagarse A solucionar una deuda Y salirme de eso Y ustedes saben Cómo son Como que me Dejen enredar Y ya después No me salí Porque me ofrecieron Un descuento No me lo dieron Y les quedé viendo Lo mismo que les debía Y aparte de eso Después más Y aparte de eso Me tocó volver Está lloviendo Me mojé Me voy a volver a mojar Este video Lo estoy haciendo Con mucha rabia Así que pido disculpas Uy no Uy no Vea esta Uy Dios mío Vamos a calmarnos No No recomiendo Movistar Como usuario Que he sido en Movistar Más de ¿Cuántos años? Más de 6 años No recomiendo Movistar Está lloviendo No sé Yo sé que en la cámara No se ve Pero me estoy mojando En este momento Vean 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 Me estoy mojando Ahorita les muestro Desde el otro ángulo De la cámara Yo pedí cancelar esto Porque a mí no me gusta Estar viniendo Hacer estas vueltas Porque uno Por llamada No le solucionan No solucionan No hay No dan una opción Donde Comunícate con un asesor No la hay No la hay Todo es robotizado Y uno busca Como Como la trampa Para poder hablar Con un asesor Y ni así Entonces no hay manera No hay manera De De recomendar esta agencia La verdad Estoy decepcionado Quisiera decir Otra cantidad De palabras Porque tengo Mucha rabia Quisiera Decir un poco De cosas Que tengo en mi mente Pero no Lo puedo hacer No sé si a ustedes Les ha pasado También lo mismo No sé si a ustedes Les ha servido Pero en el caso mío Uno A esta gente No puede Que darle Debiendo Un mesecito Dos mesecitos Y eso que Porque se le sale De las manos A uno Porque uno A veces no tiene La opción De pagar Y uno Quiere ponerse al día Quiere pagar Quiere continuar Con ellos A pesar de todo Y aún así Todo es un problema Entonces pues Uy no Este video Es para decirles Que de mi parte Mi caso personal No recomiendo Movistar Pero ni cinco Amén